Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insibume presentamos las condiciones del tipo meteorológico para el día miércoles 19 de julio de 2023. Como se observa en la margen satelital de Canal Visible, existen nublados parciales sobre Franja Travesal del Norte, Caribe, Norte de Altiplano Central y Petén. Poca nubosidad sobre Occidente, Boca Costa y Pacífico. Durante la mañana se espera nubos dispersas y en horas de la tarde un incremento en la nubosidad. En el monitoreo de la temporada ciclónica podemos observar que en el lado del Pacífico existe un sistema de baja presión con el 30% de convertirse en ciclón tropical. Sin embargo, por la posición y desplazamiento no representa peligro para Guatemala. En el lado del Atlántico existe el ciclón tropical Don, el cual por la posición y trayectoria no representa peligro para Guatemala. También se monitorea un sistema de baja presión que en los próximos días podría estar acercándose al Caribe. Se le estará dando seguimiento a este sistema y de ser necesario sacar los boletines correspondientes. En el mapa de superficie podemos observar que la onda del este número 14 ya ha salido de Guatemala y se encuentra la onda del este número 15 sobre Panamá y en los próximos días podría acercarse al territorio nacional. En el mapa de pronóstico de acumulado de lluvia para el día de hoy se esperan que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de tarde o noche sobre las regiones de franja transversal del norte, Caribe, Betén, Boca Costa y el sur de occidente que recomienda a la población tener precaución ante las lluvias fuertes. En el mapa de pronóstico de temperaturas máximas para el día de hoy se esperan temperaturas entre los 32 a 34 grados en las regiones de Betén, Caribe, Valles de Oriente, Boca Costa y Pacífico. Temperaturas que variarán entre los 24 a 27 grados en altiplano central y en occidente temperaturas entre los 22 a 24 grados. En el mapa de velocidad del viento para el día de hoy se esperan velocidades que variarán entre los 30 a 35 kilómetros por hora sobre altiplano central y Valles de Oriente. Estas velocidades podrían ser superadas en donde se encañona el viento.